Seguinos en Twitter, arroba y comedios mil dos veinte. La bisagra, al promediar la semana. Un punto de apoyo para abrir las puertas de la reflexión y el análisis sobre lo que pasó y lo que vendrá. Los elementos de juicio que usted necesita para sacar sus propias conclusiones. Conducción y producción general, Mario Nasinovich. Vigésimo sexto año de Producciones Radiales Independientes. Muy bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Son las veinte y tres minutos en la República Argentina. Veintiséis grados la temperatura en Capital Federal, Ingram, Buenos Aires. Bienvenidos a esta nueva edición de la bisagra de este jueves 17 de noviembre. Bueno, mientras... A ver, vamos a hacer un análisis no de periodismo de periodistas, sino de medios. Mientras, por una parte, hay mucha tensión y tensión con lo que puede pasar con la selección. Me salió en verso. Por una parte. Por otra parte, si nos fijamos bien, hay una muy buena parte de los medios, sean escritos, orales y también televisivos, que se ocupan... Ustedes se dan cuenta que estamos hablando de la realidad, ¿no? Que se ocupan de los hechos de violencia diaria que existen en la Argentina. Mientras, como está sucediendo en este momento en La Plata, como sucedió ayer en el Senado, como sucedió durante toda la semana, que funciona generalmente con dirigentes de toda orden que siguen teniendo una línea muy coherente. Le funciona generalmente primero la lengua antes que la cabeza. Mientras todo esto sucede y el eje hoy de atención está puesta en La Plata, nosotros vamos a cambiar el eje de atención. Andá preparando la foto de chiquitito. ¿A qué me refiero? Me refiero a que sucedió algo imperdonable para una sociedad, para sus dirigentes. Vamos a hablar de chicha. ¿Saben quién es chicha? Es el diminutivo chicharrón, así lo llamaban. Al chiquito de 8 años. Este no es él, porque además el tema está judicializado porque el chico falleció. Esta es una foto que acompaña una nota que formuló el diario La Nación consultando a dos voluntarios que están en esa zona de Paraná, Entre Ríos. Este chiquitito, que falleció 8 años, falleció aplastado por un camión de basura porque estaba hurgando en el basurero buscando comida. Entonces, para mí, la foto no es el Senado, la foto no es la plata, la foto es esto, este chiquito mirando su futuro, mirando ese futuro que es un basural, en donde seguramente están representados muchos de los dirigentes en ese basural que han terminado con que chicha hoy a lo mejor nos está mirando y está preguntando ¿Qué es lo que me pasó en un país como la Argentina? 27 minutos, nos acompañan. Presenta... Comienzo de Espacio Publicitario ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metro Gas. Damos calor. En el año con mayor obras en la historia de Escobar, ya inauguramos el primer parque solar municipal de la Argentina. Hicimos realidad la Ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná. Ampliamos el Hospital Municipal de Garín y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podistá y Puente Independencia. 2022. El año con más obras en la historia de Escobar. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos, estamos trabajando para que baje. UART. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Fin. Espacio Publicitario. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. Vigésimo sextuario de producciones radiales independientes. Economía. Bueno, muy bien. 28 minutos en la República Argentina. Mientras se sigue dando lo que se da en llamar el operativo clamor, por una vuelta como si no tuviesen responsabilidades actuales, vamos a arrancar con la economía. Está en línea y tiene la deferencia de atendernos el economista jefe del Instituto Argentino de Finanzas, el doctor Alfredo Gutiérrez Giro. Alfredo, Mario Nazinovich. Saludos. Gracias por atendernos. Gracias a usted por el llamado, Mario. Bueno, Alfredo, yo estoy muy equivocado, o vi que Rubinstein habló en un ámbito de vuestra entidad. Sí. Nosotros hacemos dos veces por año un simposio en el mercado de capitales, una jornada en donde presentamos básicamente los desarrollos que hay en el mercado de capitales en el marco de las certificaciones que tienen institutos. Usted sabe que hay dos certificaciones internacionales en finanzas que nosotros de alguna manera damos y estamos acá en la Argentina y en ese ámbito se hace ese encuentro. esos dos imposios. Y ahí estuvo Rubinstein, efectivamente. Bien. Bueno, sí, se veía claramente porque atrás estaba un banner con vuestras siglas y justamente, bueno, qué definición que tuvo. ¿Es un sincericidio el de Rubinstein? Bueno, él ya ha venido enfatizando ese punto respecto de los riesgos que hay en el proyecto de cambiario, los grados de libertad limitados que tiene la política económica, ¿no es cierto? No, porque el mensaje implícito de él es, si yo tuviera 10.000 millones de dólares de reserva, a lo mejor podría devaluar y después defender el tipo de cambio, ¿sí? al que lo fije. Pero si lo hago sin tener la reserva para enfrentar un ataque posterior, puede espiralizar. Ese fue el mensaje que lo ha dicho en otros ámbitos y tiene su cuota de razón. Bueno, hay que ver si uno tuviera 10.000 millones de dólares de reserva, si va a devaluar o no, que necesita devaluar. Pero ese es otro tipo de interrogante, ¿no? Y la conexión con eso, con el temor de una aceleración sin límite de la inflación, que también lo ha manifestado en varias oportunidades. Lo que pasa es que ahora lo dijo todo junto y por eso probablemente impactó tanto, ¿no? Pero no son novedades en el pensamiento del viceministro. Correcto, bien, bien. Bueno, creo que lo hablamos en la anterior oportunidad, quizás a lo mejor con mayor acento honesto tendríamos que señalarlo, es que aparentemente por lo que ha pasado en los últimos días en el mercado de cambios, es como que el efecto masa se fue desinflando y no sé, a lo mejor con lo que viene ahora de China, con un nuevo desembolso del Fondo Monetario, si esto de alguna forma va a compensar y ver cómo terminamos el año. Bueno, hay que... La plata que va a venir del fondo es poquita plata fresca y va a ser básicamente la misma operatoria que se hizo a fin de septiembre. O sea, yo le pago primero al fondo, como se hizo en ese momento los últimos días de septiembre, y el fondo los primeros días de octubre me desembolsa. Acuérdese que el gran objetivo, que nunca quedó muy claro, pero yo siempre insistí, y a usted se lo dije, del dólar soja era juntar los dólares para pagarle el fondo, para que después el fondo nos lo devolviera una vez que nosotros pagamos, ¿cierto? Así que eso yo creo que por ese camino las metas con el fondo, como siempre venimos diciendo, las metas fiscales más o menos se van a cumplir, con algo de contabilidad creativa, mejor dicho, se cumplieron las de septiembre, me corrijo, se cumplieron las de septiembre, que son las que condicionan el desembolso de diciembre. Las metas de diciembre condicionan el desembolso de marzo, para ser más preciso en ese punto. Y yo diría que esos fondos van a venir entre fines de diciembre y principios de enero, previo que Argentina pague, por supuesto. O sea que de alguna forma es un rollover, digamos, nos prestan para que paguemos. Sí, claro. En el camino a lo mejor conseguimos unos dólares más para pagar parte de los intereses por el propio fondo, pero es marginal. Técnicamente no amplía decisivamente la capacidad de importar a Argentina, que evita todo esto, evita el riesgo enorme para los dos de un incumplimiento de la verdad con el fondo. En relación a lo que usted me comentaba del swap chino, ahí no tengo tan claro el tema de la libre disponibilidad para canjearlo por dólares. Seguramente lo podremos usar, de hecho se usaron, del swap chino, de la original hay 450 millones de dólares que se usaron, no le puedo decir si en el 2020 o en el 2021, pero para pagar las importaciones de las vacunas. Las vacunas se pagaron, las vacunas chinas me refiero. Sí, como ilustración del punto de que para ese tipo de cosas el swap sirve. No estoy tan seguro de que se permita el cambio en dólares, y el valor del swap se ha achicado un poco en los últimos tiempos, en los últimos meses, por la revalorización del dólar frente al yuan, ¿no? Hubo una importante, o sea, usted necesita más yuanes para comprar la misma cantidad de dólares, eso es lo que estoy queriendo decir, y ese proceso ocurrió a lo largo de los últimos meses. Hoy se conoció el índice, bueno, en la semana el índice de precios al consumidor, que era lo que esperaba, 6-3, pero hoy se conoció un índice de precios mayorista que está rondando los cuatro, ¿cómo podemos leer esto? Bueno, yo para serles sinceros, no vi el número, me gustaría ver la descomposición del número en los diferentes ítems, sobre todo entre agropecuario y no agropecuario. Aconsejo esa mirada para después poder establecer si hay una desaceleración en lo que llamaríamos los precios de los productos industriales, o esto está lo que está reflejando es algún frenazo en los precios de los productos primarios agropecuarios, ¿no es cierto? Correcto. Pero de todas maneras, objetivamente, es un mejor dato tener cuatro que tener seis. Así que es un dato, en todos casos, positivo. Hay que ver cómo sigue la evolución. Yo miraría con cuidado los precios de los productos, el conjunto de precios industriales. Ajá. ¿No? Los industriales, o sea... El índice se abre, perdónenme el technicality, el índice se abre en precios de los productos agropecuarios... Claro, dentro de los mayoristas, de los de salida de fábrica. Exactamente, y los industriales en salida de fábrica. En los agropecuarios, usted debe recordar, empezaba mucho originalmente el ganado, entonces nosotros estamos, cada vez que no entraba ganado en línea, después pegaba un brinco el índice, esa parte del índice. Por eso hay que mirarlo separado para tener una imagen más afinada. Y yo creo, porque si uno, a medida que usted me va provocando con la pregunta, si uno mira con un poco de cuidado, lo que están más rebeldes son los precios de los servicios, que es donde más está, de los servicios privados, donde está más pegando en el IPC la coyuntura, o sea, alquileres, el tema de las prepagas, los servicios personales, ese tipo de cosas, él de alguna manera está liderando. Porque si usted se fija con cuidado, en el IPC la inflación núcleo está un poquito más abajo que la inflación general, por lo menos en un y todo octubre. Así que una cosa es consistente con la otra. ¿Cuál es la razón de que se hayan perdido una semana casi mil millones de dólares de reservas, este respingo que tuvo el billete? ¿Qué hay? ¿Hay un salto de, en esta, porque vamos a hablar claro, como los mejores, como en los 70, como en tantas etapas de la vida económica argentina, hay una bicicleta, vamos a la tasa, de la tasa saltamos al billete? Ahí hubo una primer señal, que fue el tema de que este canje de deuda de letras del tesoro, que intentó hacer la tesorería, no le salió bien esta vez. Así que allí hubo una señal. Y bueno, si quedaron fondos bollando, es probable que una parte de eso haya ido al dólar, ¿no? Esa es una explicación. Hay muchos pesos en los portafolios de los agentes económicos, entonces, en cualquier decisión que moviliza 500, 600 millones de dólares, hace que haya un movimiento como el que vimos, ¿no? Alfredo, le agradezco mucho este momento. Yo lo único que le pregunto es, como ahora con este, precios justos, precios cuidados, congelados, como quiera llamarle, después del suicidio de Rubinstein, porque además, justamente, el Rodrigazo, además de un ajuste cambiario, fue salir un congelamiento de precios y un desajuste de precios relativos. La cuestión es cómo llegamos, por lo menos, estos cuatro meses. Ni hablar de un año hasta las elecciones. De acá, ¿qué pasa el primero de abril? Bueno, eso yo creo que esto aguanta un par de meses. Sobre todo, usted va a tener un problema en que el congelamiento sería más sostenible si usted no empieza a repartir bonos a rajabonente, porque si hace eso, va a poner una presión por el lado de la banda, debe haber un poco de agua en estos precios justos, un poco de margen ahí metido, porque, digamos, es el estilo que así, tanto las autoridades como las empresas lo reconocen para absorber algún aumentito, pero si hay... Usted piensa que entre noviembre y diciembre el déficit fiscal va a ser un billón de pesos, 0.8 del producto, hay mucha presión para un contexto de precios con un aumento de nada del 4%. No es el mejor momento del año para hacer una cosa de este tipo, a eso... Ajá, está bien. Porque hay mucho dinero nuevo que se va volcando. Bueno, y estamos para cerrar siempre en la dilución del poder. ¿Quién tiene la lapicera? ¿Quién tiene más poder? En este momento, en La Plata, la señora Fernández, la vicepresidenta, está en un acto en el cual el leitmotiv de los que la están acompañando es vamos a volver. ¿Volver de dónde? ¿No están? Es una reflexión muy aguda, estimado Mario, una reflexión muy, muy aguda. No se consideran estando, perdóneme, esto debe sonar muy feo gramaticalmente, no se ven estando. Está bien. Ahora está diciendo que es necesario alinear precios, salarios y tarifas. ¿Qué significa esto? Bueno, que si usted, perdóneme, si usted va a alinear precios, salarios y tarifas, no puede dar más aumentos salariales y olvídese los bonos. O haga un número consistente con el 4%, ¿no es cierto? ¿Cómo lo pasó? Porque la gente tiene mala memoria o no tiene por qué tener memoria. Algunos pudimos pasar por el ámbito académico. Hubo en 1952, en 1951 hubo un aumento de precios importante, 37% minoristas, 49% mayoristas. Es más, eso movió a que Perón adelantase las elecciones presidenciales para poder convalidar su segundo mandato. Y ni bien asumió, con Alfredo Gómez Morales, formuló un plan de emergencia económica que significó congelar los salarios por dos años. ¿Fue así o no? Y sí, y sí. Se necesita... Por eso estas medidas, independientemente de que uno no crea, necesitan estar imbrincadas en un programa. Por eso, siempre decimos, por eso el austral salió relativamente bien y duró nueve meses. Decíamos la última vez que hablamos de Pablo Berchonov, que estuvo ahí en la cocina, reconoció el otro día que ya a los nueve meses estaba desarticulado el plan austral, y el otro, gobierno militar, pero misma lógica, el plan Krieger en el 67. Bueno, eran programas articulados donde se trataba de que todo fuera más o menos consistente. Pero no un congelamiento por acá, los bonos por allá, la política de la tarifaria por el otro lado. Pero bueno, hemos tenido últimamente gobiernos alérgicos a esta idea de la integralidad, porque incluso tampoco el gobierno de Macri era muy amigo de esta idea del programa económico. Alfredo, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en estos minutos. Estábamos simultáneamente analizando lo que está diciendo, porque bueno, en definitiva, todavía cuenta con un apoyo cuantitativo. De lo cualitativo podríamos hablar en otro tema, en otro momento. Y además hay cosas concretas que han sucedido. Veremos en lo político, hay un gran interrogante. Esperemos que vuelva el presidente. Y de ahí en más, esperemos que se disipen algunos interrogantes que se han abierto. Porque a mí, sinceramente, me viene a la memoria que alguna vez, alguna vicepresidenta, una presidenta, perdón, lo digo más correctamente, se tomó licencia y asumió al presidente provisional del Senado, ¿no es cierto? Sí, claro, lo tengo perfectamente claro. Sí, sí, sí. Y bueno, a lo mejor no sé si esto sería otro sincericidio que podría tener el gobierno. Uno se lo pregunta, porque bueno, la licencia que se tomó en su momento Isabel fue por razones de salud. Sí, 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 sí. Porque yo justamente le iba a decir que esperemos que vuelva el presidente porque lo necesitamos entero y sano. Exactamente. Y el ministro de Economía veremos también con estas nuevas ayudas o asistencias, después de, como dicen los mexicanos, después de pasar la charola, ¿no? Después de pasar la bandeja. Es increíble, increíble lo que puede llegar a vivir. Y que los argentinos tenemos el deporte en un momento dado de enfermar a los presidentes. Y fíjense que esa, y no le quiero robar tiempo porque seguro que usted tiene otro invitado. Y esto trasciende el sesgo del partido, la ideología, y además si son gobiernos civiles o militares, porque a lo mejor suena mal decir, hay el ejemplo del gobierno militar hoy en la Argentina, probablemente. Pero como estamos hablando del poder, sirve. Acuérdese cómo transformaron a Viola. ¿Sí? Sí, sí, bueno, bueno, en su momento también... O sea que es algo que está muy metido en la sociedad argentina para que pase con todos los regímenes del gobierno y con todos los diferentes partidos políticos. De hecho, también lo enfermaban entre comidas a Fernando de la Rúa, ¿no es cierto? Y si me voy más para atrás en la historia, tengo el caso de Ortiz... Ortiz, que lo reemplazó Castillo, y a Castillo después le dijeron el golpe en el 43. Exactamente. Por eso, eso no... Eso es algo que está muy metido dentro nuestro. Me parece que es de la lógica, de la mala lógica del poder. Pero bueno, no le quiero robar tiempo... No, al contrario. ...con esta disquisición de aficionado mía. No, no, en absoluto. Yo le agradezco que nos haya acompañado todos estos minutos en esta jornada. Y bueno, nos veremos en la próxima. Gracias por habernos atendido, Alfredo. Por supuesto, Mario. Buenas noches y de nuevo le agradezco el llamado. Ahí está. Estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Giró, economista jefe del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas. Uno de los protagonistas de la semana. Porque en el seminario, lo explicó en la apertura de su exposición, en el seminario del IAEF, fue donde Rubinstein convirtió en el sincericidio. Es decir, guarda, si devalvamos que no podemos generar un rodrigazo. Y sabemos lo que fue el rodrigazo. Vamos a escuchar, antes de la pausa, un parrafito, un testimonio de lo que está pasando en este momento en La Plata. Que la señora vicepresidenta, mire, yo tomé un apunte de movida. La señora vicepresidenta, dijo que en 1973, con la elección de Cámpora, que después cuando vuelve por segunda vez. Hoy están recordando el 17 de noviembre, cuando llega, del 72, cuando llega por primera vez Perón. ¿Cuándo se va a recordar la segunda llegada de Perón, en pleno gobierno de Cámpora, cuando se produjo la masacre de Ezeiza? Que se enfrentaron la derecha y la izquierda peronista con una cantidad de muertos que nunca se pudo determinar. Este es un temita. Pero además comenzó diciendo que en ese 73 fue la primera elección desde la elección o la reelección de Perón de 51. No sé si a lo mejor puede ser que haya querido decir que fue sin proscripciones. Porque hubo dos elecciones por medio, entre el 51 y el 73, salvo que le quiera restar legitimidad a la presidencia de Arturo Frondice o la de Arturo Ilia. No sé, a lo mejor por ahí, en el libro de historia que tenía, esas dos hojas se las arrancaron. A ver, vamos a escuchar cuando son las 20, 31 minutos, a ver qué está diciendo Cristina Fernández. Creo que el Estado plurinacional de Bolivia modificó el poder judicial y estableció que los jueces tienen que ser electos por la voluntad popular también. Por eso se confirma la regla, donde no hay jueces puestos a dedo, presionables y eternos en sus cargos, el sistema funciona. Ahora, fíjense, miren, fíjense, porque aquel partido militar terminó muy mal, le hizo mucho daño a la Argentina. Siempre condicionar la voluntad popular, obedeciendo a los intereses de la economía concentrados, terminan mal, como terminó el partido militar, no es bueno, no es bueno para la democracia, para el pueblo que sean jueces los que deciden sobre las políticas económicas de un país, hoy, esta inflación que tenemos del 6,3 este mes, cuando uno mira el desagregado ve que las telecomunicaciones, tu telefonito, la internet de tu casa, 12 puntos, el doble de la inflación, ¿sabés por qué? Porque hay jueces que dijeron que el decreto que se firmó para que sea un servicio público y por lo tanto con precios regulados no se debe aplicar, no crean sinceramente que esto no obedece y no influye en la vida cotidiana de todos los argentinos, ni qué hablar en todo lo que es violencia, ni qué hablar en todo lo que por ahí vemos, mujeres que 20 veces van al Poder Judicial, a la Justicia, no les hacen nada y después aparecen muertas y nadie se hace cargo de nada, nadie se hace cargo de nada. Total, están sentados ahí de por vida como una rémora monárquica en una sociedad democrática, cómo puede haber que haya gente que decide sobre la libertad y el patrimonio de los argentinos y sus cargos sean eternos, ¿qué tiene esto de democrático y de contemporáneo? Nada. Rémoras. Bueno, justo, esto no está editado, en vivo fue, justamente en vivo el parrafito que era esperable, porque esto que estamos asistiendo es de alguna forma obtener apoyo político para supulseada con la justicia. Vuelve a lo que ya en algún momento fue rechazado, que fue la posibilidad de que el Poder Judicial surja de elecciones. En definitiva, bueno, vamos a hacer una cosita, Gerardito, vamos a la pausa de la y media con un poquito de atraso y después seguimos para adelante, dame más, 20, 35 minutos. Vamos, la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora, podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. Vigésimo sextuario de producciones radiales independientes. Muy bien, 20, 37 minutos. Le voy a comentar, permita que, bueno, ya lo habíamos dicho en la apertura del programa, que con nuestro próximo interlocutor lo vamos a repetir, pero uno de los aspectos que habíamos hablado es de la inseguridad, que no es ajeno a ningún municipio, sobre todo en el Gran Buenos Aires, y también en otras localidades. Pero hay un municipio en particular que ha decidido encargarlo de una forma muy especial, y ese es el municipio de Escobar. Acá vamos a escuchar y ver la palabra del secretario de Seguridad del municipio de Escobar, que encabeza Ariel Surjarchuk, que está en este momento en uso de licencia porque está desempeñando algunas otras actividades ejecutivas. Pero vamos a escuchar al secretario de Seguridad del municipio de Escobar. Vecinos y vecinas, ante los hechos de público conocimiento, queremos llevarles tranquilidad. En el día de la fecha, nuestro intendente en uso de licencia, Ariel Surjarchuk, llevó adelante conversaciones con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y con el gobernador Axel Kicillof, para intensificar nuestros operativos de control y saturación junto a fuerzas especiales de la policía de la provincia de Buenos Aires, a lo largo y ancho del distrito. Asimismo, queremos contarles que hemos logrado una cifra récord en patrullaje, posicionándonos primeros en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, con una cifra de patrullaje del 89,3%, lo que nos convoca a seguir trabajando para lograr el 100%. Asimismo, queremos contarles que seguimos trabajando con la instalación de cámaras y alarmas, alcanzando las más de 1.200 alarmas vecinales y las casi 1.700 cámaras. Por otra parte, nuestro operativo de prevención comunitaria Ojos y Oídos en Alerta, ya tiene 35.000 vecinos y vecinas adheridos, lo que nos ha permitido frustrar innumerable cantidad de hechos. Por eso, aprovecho esta oportunidad para convocarlos nuevamente a que se adhieran a través de la plataforma de Escobar 360. Frente a esta situación, redoblamos nuestro esfuerzo y compromiso para trabajar por un Escobar más seguro. Bueno, muy bien, ahí está lo que hemos anunciado. Son 39. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cerrar la segunda tandita, si la tenés a mano, de auspicio, y vamos tranquilos a charlar con Eugenio, ¿ok? Muy bien. Nos han acompañado. Son de 39. Nos han acompañado. A auspicio. Comienzo espacio publicitario. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas. Damos calor. Escobar 360. Es una plataforma online que moderniza al Estado Municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa. Ingresá a escobar360.escobar.gobu.ar. Crea tu usuario y desde allí te podés inscribir, gestionar y participar en las distintas áreas. Escobar te da cada día más. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Fin. Espacio publicitario. Muy bien, un par de comentarios más sobre algunos de los dichos de la vicepresidenta. De movida, en su alocución, aseguró que el primero de septiembre, en referencia al atentado del que fue objeto, se quebró el pacto democrático. Uno se pregunta, perdón, ¿los personajes que atentaron contra su vida pertenecen a algún partido político? Sí, pertenecen a una agrupación, pero de las que están representadas en el Congreso. ¿Qué es lo que quiso decir cuando se quebró el pacto democrático? Bueno, finalmente acaba de concluir su disertación, haciendo también un paralelismo, que dijo también a Perón cuando le tocó volver, le tocó una situación muy difícil. Entonces, uno se pregunta, ¿qué quiere decir? Como decíamos antes, ¿qué quiere volver? ¿Cómo? ¿No está ya? ¿No es vicepresidenta de este gobierno? Bueno, en definitiva, bueno, vamos con Eugenio y después vamos a hacer un picadito con los otros dos entrevistados que tenemos pendientes. Dale nomás. Muy bien, 20 y 42 minutos, está en línea y tiene la deferencia de atendernos el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino. Eugenio, Mario Nacinovi, saludos, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Qué gusto poder saludarlo. Bueno, Eugenio, usted claro, obviamente no estaba en la apertura del programa, pero en la apertura del programa yo me refería a Chicha. Sí, sí. Chicha, el chiquito este que falleció, aplastado por un camión en un basural de Paraná, que es, a mí entender, la imagen de la semana, lo puse de movida, lo puse de movida mientras pasaban este espectáculo de La Plata, mientras pasaban otras cosas, la gente toda enfrascada en qué pasa en Qatar, y pasan estas cosas que es, puse una fotografía, ponela de vuelta si la tenés a mano, que es un chiquito de espalda que ilustró la nota de la Nación, mirando un basural, parece que estuviese mirando su futuro, no es el chiquito que falleció, pero este chiquito es un símbolo, parece que estuviese mirando el futuro, que es un basural, o quizás a lo mejor encontrando dentro de esa basura los dirigentes que lo están llevando a esa situación. Y usted escribió unas palabras que yo quiero que me repita en este momento. Sí, realmente es algo que nos tiene que interpelar a todos, ¿no? Partiendo que, a ver, hubo un corresponsal del diario La Nación, llamado José Martí, que dijo ya hace muchos años, que las sociedades que no cuidan a sus niños, no tienen futuro, y las que no cuidan a los viejos, no tienen derecho a la memoria. Me parece que esto es lo que hoy trataba rústicamente de describir. A ver, estamos ante una situación tan, tan complicada que estos chicos ya no van a ser pobres, están directamente excluidos. No se comprende que ya el mundo accedió a lo que es el mundo del conocimiento, llamado mundo del conocimiento. Y que hoy estos chicos, los nuestros, nuestros nietos, que están peleando por comer, en realidad nos muestran un, no un drama, porque los dramas tienen salida, una tragedia que va a pervivir por generaciones en la Argentina. ¿Cómo es esa suerte de parábola del gusano? Sí, bueno, en alusión a esto y a IVA, se va a la reflexión, que frente a este estado de cosas, lo que se suele hacer, lo que estamos haciendo, es meternos adentro del capullo de nuestra cotidianeidad, aislarnos de esto, y obviamente lo que hoy nos espera como destino adentro de ese capullo, es simplemente morir como gusano. No vamos a tener la posibilidad de tener alas, o cuando no las vamos a poder desarrollar para poder volar, para poder volar a otro estadio de la sociedad, para poder volar hacia un sueño, sino que vamos a... En esta actitud que tenemos, en esta distropección de manejarnos y de tratar de salvar lo nuestro, vamos a morir adentro de ese capullo, como describía anteriormente. Hay que tratar de salir, hay que tratar de volar, hay que tratar de desafiar esto, hay que tratar de desafiar este fatalismo, esta mentira que nos rodea. En el bloque anterior usted hablaba de inseguridad. En realidad, la inseguridad, la llamada inseguridad en términos del individual, la conducta criminal, lo que nos está describiendo es la falta de seguridad social. La seguridad social tiene tres grandes columnas, que son el trabajo y la previsión, la educación y la salud. Esas columnas hoy están totalmente deterioradas, están desmoronando a la sociedad argentina. Eugenio, si quiere que se en línea o lo despido, porque el tema de... Nos fueron corriendo los tiempos, porque obviamente... Por supuesto. Que nuestros otros invitados querían primero escuchar lo que iba a decir la vicepresidenta para hacer su análisis. Y por lo menos hubo una frase en la vicepresidenta que la jubilación no alcanza, lo admitió. Chocolate por la noticia, ¿no? A ella sí, ¿eh? A ella sí, ¿no? Claro. A ella sí. Sí, por eso el amicus que hemos presentado con el doctor Luis René Herrero, el doctor Sanzay ante la corte. A ver. Precisamente para que se abra debate lo que fue la presentación en su momento de la diputada Ocaña, que no apeló a ANSES, por lo cual no hubo posibilidad de debate. Entonces, estamos pidiendo con el doctor Sanzay, decía, con el doctor Luis René Herrero, con el patrocinio del doctor Noro Villegas, a la corte, ya está recibido por la corte, que se nos permita... Como a mí, Cucuray. ...abrir la instancia para que se... No estamos opinando sobre el fondo de la cuestión. Correcto. Que ya habrá debate. Tener el derecho al debate, ¿no es cierto? Gracias, Eugenio. Y yo creo que va a ser posible. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Ahí estaba el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino. Vamos al próximo encuentro. Dale, no más. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. Vigésimo sextuario de Producciones Radiales Independientes. Política. Bueno, muy bien. 20, 49, 20, 50. Ya 26 grados la temperatura. Está en línea, tiene la diferencia de atendernos el analista político y engostador, el licenciado Raúl Alargón. Raúl Mario, saludos. Gracias por atendernos. Mario, no, gracias por llamarme. Bueno, Raúl, el primero de septiembre se rompió el pacto democrático, ¿con quién? Según lo que dijo la... El primero de septiembre se rompió el pacto democrático. No, bueno, no, en eso fue claro. Clarísima la vicepresidenta. ¿Con quién? Es decir, bueno, con intento de magnicidio. Es decir, el límite es la muerte como argumento político. Y en eso tiene razón. En la democracia la muerte no puede ser un argumento político. No, más vale, desde luego, obviamente. Ya lo hemos vivido con varias rupturas institucionales, como la del 1930 de Uriburo, que llegó acompañado en ese momento teniente Perón caminando a la casa de gobierno para echarlo a Yrigoyen. Sí, 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 fue así. Bueno, entonces, la pregunta... Pero la pregunta es, o sea, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor un loquito, un par de loquitos, puede arrastrar a todo el resto de las fuerzas políticas que salieron enseguida a repudiar el hecho? No, no todas las fuerzas. Por ejemplo, mi ley no lo salió a repudiar, pero además no es un loquito, es un loquito motivado por un discurso de odio en el cual ellos participaron. No, pará, la guillotina, las bolsas mortuarias colgadas en las ruizas de la Casa Rosada, etc. Eso no es menor, el peronismo nunca hizo eso. Puede ser crítico, puede haber sido tremendamente crítico, pero la muerte es el límite. Acá, claramente, se representó la muerte con bolsas mortuarias y con una guillotina. Y después le gatillaron en la cabeza a la vicepresidenta, que yo puedo estar de acuerdo o no con ella, pero es la vicepresidenta democráticamente elegida. Y eso rompe el pacto democrático, que instaura Perón cuando dice, y esto tiene razón, Cristina, cuando dice para un argentino no es lo mejor que un argentino, invirtiendo a una... Claro, a la vuelta. Ahora, eso lo reiteró varias veces a esto. Pero también llamó a reconstruir el pacto, decir, bueno, cuando dice, ¿por qué no se sienten a hablar con el peronismo? No, no se sienten a hablar con el peronismo. No digo que acuerden, pero por lo menos se sienten a hablar. No quieren hablar. Yo recuerdo las tres, por lo menos dos o tres convocatorias de Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, convocando a la oposición a conversar políticas de Estado y le dijeron no, no, no conversamos. Y el patráfico que tuvo justamente, lo pusimos nosotros en el aire sobre la justicia, volvió con el tema de la democratización de la justicia y que la justicia no puede entender en todo. Bueno, yo no sé si estoy de acuerdo con eso, solo que sí, no hay ninguna duda que hay un loafer, o sea, la última decisión de la Corte Suprema, diciéndole a los senadores nacionales, democráticamente elegidos, cómo pueden formar o no formar sus bloques, es ridículo, es una monstruosidad jurídica. Ah, el tema del conflicto con la Corte, exactamente. Claro, es decir, eso te demuestra que en verdad no en toda la justicia, quiero ser sumamente claro en este momento, que sean todos los jueces o todos los fiscales, pero que sí hay un sector muy importante que juega a la política. El problema que tenemos también en Argentina, y esto lo digo para todo el arco, para todo el arco, es que tenés una política judicializada y una justicia politizada. Bueno, no hace rato. Entonces, ¿no? Entonces eso, la independencia del poder es constitutivo de la República, si no hay independencia del poder, no hay República. Te hago una consulta, Raúl, ¿qué pensás que va a pasar cuando vuelva, cuando regrese Alberto Fernández? Porque en la memoria está que muchas veces algunos presidentes, por razones de salud, se tomaron o le hicieron tomar licencia, y a lo mejor le correspondería a la vicepresidenta seguir, agarraría en sus manos la vicepresidenta. Es que no puede evitarlo, no lo puede evitar, porque es constitucional, es decir, la única forma de evitarlo sería renunciar a la vicepresidencia, sino ella es la primera en la misma asociación. Si por razones de salud, y no hablemos de políticas, por razones de salud estrictas, el presidente tiene que tomarse una licencia, la que asume es ella, de la misma manera que ahora que el presidente ha viajado al G20, ella asume la presidencia. Hoy es la presidencia en ejercicio, Cristina, la presidenta en ejercicio, en este mismo momento. Es decir, no podría evitarlo, o la única manera de evitarlo sería renunciar como vicepresidenta, y ahí posiblemente terminemos en la asamblea legislativa o algo. No, porque recaliría en la presidencia provisional. A ver, vamos a recordar algo, Raúl, a ver, corregime, porque creo que esto, además, no lo leí, lo viví. Cuando renunció Cámpora, la segunda vuelta de Perón, que eso no se recuerda, la masacre de Seiza, se recuerda este día, pero la segunda vuelta no se recuerda, cuando lo echó a Cámpora, renunció el vicepresidente, Solano Lima, el presidente provisional del Senado, Díaz Vialé, y recayó la presidencia en la Astiri, que era el yerno de López Rega. O sea que hasta puede llegar a caer la presidencia en Cecilia Moró. No, 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 puede caer, la Constitución es clara, hay una ley de acefalía, lo que pasa es que la Astiri era el presidente de la Cámara de Diputados. Claro. Ahora, bueno, Cecilia Morón no es la presidenta de la Cámara de Diputados, ¿no? Pero preside las sanciones. ¿Cómo? Está presidiendo las sanciones. O sea, perdón, un hecho. Más renunció a la banca o pidió licencia. Bueno, vos sabés que eso, no sé, me lo he preguntado muchas veces. Pero es un detalle importantísimo. Ah, sí, sí, es muy importante. Porque si se da la hipótesis que estamos manejando, Cecilia Morón podría asumir la presidencia de la República si renuncia a Anabel Sagasti, creo, como llama la... Sí, sí, la actual presidenta de la Cámara. La presidenta provisional. Sí, no me acuerdo el nombre. Que era la... Claro, porque ella era la vicepresidenta. Claro. Cuando se acuerda que Massa va a ser el presidente, Cristina pone su propia vice. Y es justo, digamos, un reparto de poder. Disculpame que haga este tipo de escenarios, pero la verdad que en la Argentina han pasado tantas cosas que uno mismo, como yo te estoy contando, lo vivía. En ese momento yo estaba acreditado por Noticias de la Argentina sincronista comercial en la Cámara de Diputados. Así que en el Senado. No son escenarios que no hayan pasado antes. Con lo cual, no son escenarios ridículos. Uno esperaría que la sociedad y la cultura política argentina y la dirigencia política argentina haya madurado como para que esos escenarios tan extremos como los que está decidiendo no se repitan. Pero la verdad es que yo no pondría las manos al fuego por eso. No sé. No es imposible que se repita el mismo hecho. Ahora, llama la atención que ahora que las papas queman, la señora vicepresidenta llama a un diálogo. Ahora que tienen 100% de inflación, es que esta semana se le fueron mil millones de dólares de las reservas, que como puede el dato Fernández y Maza vienen de... Como digo yo, como dicen los mexicanos de pasar la charola entre China y el Fondo Monetario Internacional. Bueno, sí, pero para, vamos por parte. Los mil millones se fueron en gran parte para pagar insumos industriales porque si no para la industria. Correcto. Por supuesto, el Banco Central tiene que venderle dólares a los industriales porque si no... Pero partes de bicicleta, partes de bicicleta, Raúl, muchos se quedan en tasa, ven que a lo mejor puede haber un problema de pagos a futuro y se pasa a dólar también. Bueno, pero está bien, pero eso es lo que hacen los empresarios del gobierno. Lo que van a decir es... Bueno, pero las operaciones se autorizan también. Se han autorizado... pero se autoriza las operaciones de importación porque... no son importación, Royaltis y cosas, son 26 mil millones que en esta segunda parte del año se han autorizado 26 mil millones de salida de capitales. Sí, pero gran parte de eso es para pagarle al fondo, para pagar... Es un call over, entra y sale. Bueno, no, no, entra y sale a veces, a veces no, vos tenés que ir cumpliendo las cuotas a lo largo del trimestre y después te devuelven a una parte y en realidad es un asiento contable. No entra nada. Aguardamos que termine el discurso ante el llamante. Dame una evaluación final. ¿A quién le habló? ¿Le habló al estadio? ¿Le habló al 35%? No, no le habló al estadio. Ella no necesita hablarle al estadio. Todo lo que estaba ahí es kirchnerismo puro y la va a votar y la va a acompañar. ¿Y a quién le habló? No necesita hablarle a ella. ¿A quién le habló? Le habló, intentó hablarle, después habría que ver con mediciones nuevas. Le habló a sectores de la clase media porque Cristina Kirchner tiene 28 puntos, 27 puntos de intención de voto. Es la referente política con más intención de voto pero no le alcanza con eso. Entonces, cuando llama a acuerdos con la oposición y políticas de Estado, etcétera, le está hablando a un sector más amplio que al propio. Le está hablando a la tropa. Y termina, la frase con la que terminó te da la clave de todo lo que dijo. No necesitamos militantes. La Argentina necesita, los partidos políticos no necesitan militantes. La Argentina necesita militantes. Es una apelación general a la ciudadanía. Bueno, con qué suerte, con qué credibilidad es otra cosa. Podemos preguntar la intención de ella es esa. Después podemos analizar lo que está debajo al costado donde sea. Raúl, te agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros. Te agradezco mucho estos minutos. te agradezco vos. Cuando vos quieras, con muchísimo gusto. Esperé que termine el discurso para que vos pudieras hacer formular adecuadamente el análisis. Te agradezco muchísimo. Gracias. No, por favor, te mando un gran abrazo. Ahí está el licenciado Raúl Aragón, analista político y encuestador. Y nos fuimos. Gracias por habernos acompañado. Creo que, como dije en la apertura y mostré esa imagen, en realidad, el personaje, la foto de la semana, cerrame con esa foto, por favor, esa espalda de ese chiquito mirando el basural. El personaje de la semana no es ningún político, sino chicha, chicharrón. Con ocho años murió aplastado por un contenedor de basura, por un camión de basura, cuando estaba buscando alimentos en un basural. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima. No, no, no.